Ahora vamos a saltar de Ibai a una serie de creadores de contenido que se está haciendo una semana larga o una cosa así, que es Proyecto 176, que al parecer ha habido críticas del creador, bueno, críticas. Ha mencionado que estaba un poquito triste porque hay gente que se había comprometido a estar en la serie que ni siquiera se ha creado el personaje. O sea, ni siquiera ha puesto un pie dentro de la propia serie. Falta de compromiso y de responsabilidad. Ya no es que lo hayan tropeado al poco tiempo, que ni siquiera le he entrado. O sea, ni siquiera han puesto un pie por ahí. Es como... ¿Creéis que ya la gente entra por pura inercia a la serie? Bueno, es lo que tengo que hacer, venga. Va dentro de la serie. Y ya ni piensan si quieren jugar, si quieren hacer algo, les suan los cojones y no piensan en las consecuencias. Porque al final esos son huecos que podrían haber utilizado otros creadores. En mi opinión, es la gran diferencia de si la serie le hace un Auronplay, Ibai, Rubius Grefg. Así lo hace una persona más pequeña. Estoy de acuerdo. Y eso se ha visto en otras series. Si no hay gente muy grande de la que otros creadores que entran no se puedan beneficiar, se la suda tres cofones el participar. Por muy buena que sea la serie, por muy tocha que sea, por mucho que se le han pedido el compromiso, por mucho que sean comprometidos realmente con el creador, si no hay gente así tan grande, muchísima gente no tiene nada de responsabilidad. Son los irresponsables que flipas. Aquí dice Baldur, si las series no tienen una recompensa económica, generan poco interés en los creadores. Pero creo que el problema no es ese, porque la mayoría de los creadores que están ahí normalmente no necesitan esa recompensa económica. Quieren la repercusión. Entonces, al final, es la diferencia entre si la organiza Pepito a si la organiza Ibai, Auronplay, Rubius. ¿Sabes lo que te digo? Creo que... La recompensa económica es para añadirle más tensión al torneo y realmente los únicos que van a querer esa recompensa económica son los cuatro streamers de 100 viewers invitados por contactos, básicamente. Los otros no les importa tanto. O sea, a ver, a un streamer de mil viewers sí que le va a sentar un tocho o un premio de 100k, ¿no? Pero... Obvio. Pero a otros no. O sea, a los grandes, 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 les sudo la polla. No les hace falta. Se lo ganan en un mes o en dos meses. Sí, que al final, que son 100k para, yo qué sé, para Ibai, ¿sabes? Se lo saca del bolso, se le caen un día de estos. Que al final, 100k es una buena cantidad, pero al final no es algo que necesiten. O sea, igual a Rodi, que es un puto pringao que está comeado en una esquina, pues... Yo estoy todavía más comeado, ¿vale? Solo estoy poniendo un ejemplo. Le cambian la puta vida si le caen 100k del cielo, pero... Aunque España te quite el 50%, me la cambio igualmente. Te vas a Andorra antes para recibirlos. Te mudas provisionalmente y dices, bueno, ya está. Me mudo. Y le digo, espera, espera, no me des el cheque. Dame un mes. Ahora sí. Igual me se puede ir a España. Y ya está. Es surrealista. Mira, creo que Loli dijo, cuando ganó el premio, creo que dijo que entre... Que eran 100.000 dólares, entre no sé qué tasas de pollas y entre lo que le quitó Hacienda, le quedaron 40.000 euros de los 100k del premio. Es que es lamentable. Es que es lamentable, por favor. O sea que... Ya me jodería, tío. Por favor, maten a España ya, tío. A Jenny la bombardeen, matenla directamente. Es como... Ahora, sin contexto así, para lanzarle un poco más de mierda a España, que tengo... Que lo estoy sufriendo yo ahora de repente a una pensión que tiene mi abuela en extranjero, que lleva cobrando desde hace años, de lo que trabajó ella en su momento. Ahora, de repente, te quitan tres meses de la pensión. Por la puta cara. Y me ha llegado sin contexto un cargo de 2020 y 2021. ¿Te quitan tres meses? O sea, de impuestos. Sí, 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 sí. Este país es una putisa mierda, de verdad, por favor. Lo que te está dando un país extranjero por lo que tú trabajaste en su momento allí, te quitan como unos tres meses. O sea, no son tres meses como tal, pero es un porcentaje similar a tres meses. Para que os hagáis una idea. Entonces, es como... De verdad, es que ya te piensan ensangrar por cualquier puta gilipollez. Aunque no tengan nada que ver, aunque no metan mano ahí, aunque sea de otro país, aunque sea un premio, aunque sea algo que tú te haces... Da igual. Da igual. Te van quitando de aquí y de allá. Y luego la gente se extraña. No, es que ¿por qué se va la gente? ¿Por qué se irá? No lo sé. No lo sé. No lo entenderías, tío. Es que si no, no se pueden mantener las carreteras. Claro. Claro. El problema es que si siquiera recaudasen más así... Pero es que no recaudan más así. Porque al final, si las grandes potencias y la gente con dinero se va a causa de estos impuestos, al final, ¿para qué quieres quitarle un 50% a cinco personas pudiendo quitarle un 10% a 500%? ¿Sabes lo que te digo? Es una estupidez. Es una estupidez per se, pero como al final están pensando en el cortoplacismo, porque, bueno, si la cagamos mucho, viene el siguiente gobierno y cuanto menos dinero tenga ese siguiente gobierno, peor lo va a hacer y más posibilidades hay de que volvamos nosotros. En mi opinión, lo que creo es que intentan sacar el máximo dinero en la estancia en la que están ellos. Sí, sí, por eso. Y aparte de sacar el máximo dinero, dejan peor después al país para los que vienen detrás. Entonces, es como un dos por uno. Además, piensa que hay muchísima gente que no puede dejar de trabajar en España y cotizar en España. Además, la gente que tiene negocios en España, por mucho que te vayas a otro país, sigues cotizando y... No, cotizando no, sigues pagando impuestos en España. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una línea de tiendas en España, échale, ¿vale? Y luego pongo tiendas también en Francia, ¿vale? Pero más del 50% de mis ganancias que me entran por mi empresa vienen de España. Tengo que pagar los impuestos de España, aunque viva en Andorra, en Francia, en Estados Unidos o en Ucrania. Tengo que seguir pagando en España los impuestos. Es que es lamentable. Por lo tanto, siguen robando esa parte, aunque estés viviendo a la otra punta del mundo. Es que se aseguran. Se aseguran al 100% de poder safarte lo que quieras, tío. Es impresionante, tío. Nos vamos todos a Uruguay. Nos vamos con el amo Gible, que creo que allí hay poquitos impuestos, y ya está. Y nos vamos a conquistar Uruguay sin contexto. Ah, está más o menos. Hombre, a ver, pues teniendo en cuenta que en Uruguay hay dos personas, pues vale. Sí, así somos cinco y nos lo gozamos allí. ¿Quién sabe? Sí. ¿Soy yo o Belty está más joven? Sí que es verdad que Belty, cuando se quita la barba, es un niño chico, eh. Y más bueno. Sí, sí, eh. Te parece que no es un plato. Tiene cara de niño, bueno. Sí, 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 sí. ¡Joder! ¡Otra vez! Se le pone cara de youtuber de Minecraft. Sí, cuando dicen que ahora tengo cara de bebé, pues supongo que será por el impacto, porque normalmente cuando yo estaba afeitado y tal antes, me decían que aparentaba a 45 años. ¿Qué dices? La gente por tocar los cojones dice lo que sea. Ya, ya, ya. Me decían siempre... Yo creo que tenías 37 años. En plan... Ah, bueno, pues no, tengo alguno menos. 37, tremendos hijos de puta. Belty parece Grefg de joven. No. ¡Grefg! De hecho, a mí en cuarto de la ESO mis colegas me decían Grefg. ¿En serio? Sí que en ese momento... En ese momento sí que nos parecíamos. En ese momento sí que nos parecíamos de alguna forma extraña. Yo prefiero no hablar con qué youtuber me comparaban, ¿vale? ¿Dalas? ¿Dalas por la cara? Respeta al amo Dallas, primer aviso. ¡A amo Dallas! Es verdad que controla tu mente. Sí, sí, sí. El amo Dallas es mi aliado, nada me falta. ¡Hombre! A mí siempre me han dicho que tengo un rollo alfa-sniper. Siempre me lo han dicho. Igual, hijo, igual. No, pero no de físico, sino en plan a la hora de hablar y todo. Hombre, de físico me parezco carimero. A mí siempre me ha recordado a Mostopapi. ¿A Mostopapi? Primera persona. Mira, a mí en TikTok me tocaron mucho la polla durante mucho tiempo diciendo que era Hamza Zayri. Ah, sí, sí, sí. Igual. Y después, siempre... Rodic, tío, ¿me recuerdas a Carimero? Siempre. Bueno, a Carimo un poco, sí, también.